Pero muy, pero muy, 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 muy buenos días. Le damos la paz cordial de las bienvenidas a este su programa, El Cafecito de la Mañana. Y bueno, pues es que miren, no es que su televisor esté fallando, no es que diga, ay, pues en qué año estamos viviendo. Bueno, pues eso sí, dígalo. Estamos como en los veintes. En los veintes. En los veintes, así es. Muy buenos días. El día de hoy estamos ya pues celebrando lo que son estas fiestas, por supuesto, estas fiestas de las cuales a nosotros nos gusta divertirnos y nos gusta entretenernos. Y sobre todo porque somos, bueno, pues somos vecinos de los Estados Unidos y también pues queremos aprovechar estas fiestas de Halloween. El día de hoy aquí en El Cafecito de la Mañana y como cada año, también ya es una tradición. Bueno, pues el día de hoy. ¿Usted se acuerda de la película de Gatsby? Pues haga de cuenta algo así lo que queremos hacer. Miale, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Pepito. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien también. Pues aquí, mira, echándome. Tu purito. ¿Quién? A ver. No, pero mira, 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 me hice mal olvidado. Si yo traigo mi... Ah, pues y tú traes el tuyo, ¿verdad? Oye, no, pero ya. Bienvenido a todo el público. Ahora sí ya en serio. Bienvenido a todo el público televidente. Este programa es serio, ¿verdad? Este programa es serio y cultural. Y bueno, pues como cada año aquí en El Cafecito de la Mañana nos gusta celebrarlo junto con usted. A lo mejor usted festeja, se disfraza para este Halloween. Bueno, pues nosotros hacemos un programa especial dedicado a esta... A esta fecha que es, sabemos, estadounidense, pero bueno, pues como somos fronterizos la hemos tomado y más que nada por la diversión, por la fiesta, ¿verdad? Porque es una celebración y es una manera, bueno, pues de ponerte en contacto a lo mejor, bueno, pues con amigos, divertirte, pasarla bien. Y eso es lo importante porque este programa es para eso, para divertirnos, para pasarla bien. Y este es un ejemplo. Y les tenemos sorpresitas, ¿verdad? Para el día de hoy. Les tenemos una gran, gran sorpresa el día de hoy. La verdad es que usted no se puede despegar de su televisor estas dos horas porque aquí en El Cafecito de la Mañana le tenemos a usted mucha elegancia, le tenemos a usted mucha belleza, le tenemos a usted música, pero sobre todo mucho, pero mucho entretenimiento. No se lo puede perder. ¿A quién es el cenicero? Ay no, pobrecita de las plantitas. ¿Qué culpa tienen las plantas? Son de mentiza, no se vaya, luego viene la Sociedad Protectora de Animales y de todo y dice que no. La verdad es que estamos muy contentos y estamos sumamente agradecidos con usted porque nos hace el favor enorme de acompañarnos. La producción del cafecito de la mañana, bueno, pues nos hemos preparado para presentarle un programa especial el día de hoy, un programa relacionado con todo lo que tenga que ver con los años veintes. A lo mejor usted dijo, bueno, pues yo no sé, ni yo vi la película de Gatsby, bueno, pues si no la vio póngale ahí en internet para que más o menos vea. La más reciente de Gatsby, ha habido varias, tengo entendido que ha habido varias películas, pero la más reciente una con Leonardo DiCaprio, muy buena película. Y el señor Bucanas, ¿te acuerdas de las bebidas Bucanas? Sí. Que en aquel entonces hubo prohibición, hubo como ley seca durante mucho tiempo. Sí, fue la prohibición. Sobre el alcohol. Imagínese, sin alcohol, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le haríamos? ¿Verdad, muchachos? ¿Cómo le haríamos? Fíjate, ¿cómo le haríamos, taquito? Oye, y bueno, pues es lo que le vamos a presentar el día de hoy a ustedes. Esperemos que nos acompañe porque si no la vamos a pasar muy bien. Se trata de eso, como bien dijo mi Ale, se trata de mostrarle a usted algo diferente. Y por qué no, como buenos mexicanos que somos, aprovechamos cualquier momento, cualquier pretexto para divertirnos, para pasar un rato agradable y sobre todo para presentarle a usted, bueno, pues algo diferente. Un día al año no hace daño, ¿no? Y ahora, The Catsby. The Catsby. Y también, mira, viene muy The Catsby, Wally. ¿Quién viene el día de hoy? Wally desde Calfe 40. Ay, no, no, todavía no viene de Calfe 40, pero viene, mira nomás con el café. Mira mi Wally. ¿Qué pasó, Wally? ¿Cómo estás tú el día de hoy? Wally. ¿Cómo estás tú, Wally? El día de hoy también vienes bien elegante, ¿verdad? ¿Es tu, compa? Wally. Queremos Halloween. Queremos Halloween. Ah, ¿quieren Halloween, compañeros? Pues, pues, tengas Halloween, vale. Pues, cuídame el de este, Wally. ¿Cómo estás? Oye, Wally quiere Halloween. Miren, ¿ya vieron? Miren. ¿Ya vieron mi anillo de...? ¿Qué tipo de piedra es? Vieja, tú me lo compraste. Vale, tú me compraste el anillo. ¿Qué piedra es? Esmeralda, ¿no? ¿Esmeralda? La esmeralda, si no, la esmeralda es de otro color, ¿no? Ah, pero es blanco y negro, tienes razón. Mira, oye, es un diamante. Diamante de los... Este, uy, carísimo, de París. ¿Ya viste el diamante? Cuidado, hay que cuidarlo mucho, Shinitae, porque se lo vuelan. Mira, ahí está, Triki Trik para ustedes y Halloween para ustedes. Aquí el Wally nos trae. ¿Quieren Halloween, chavos? Queremos Halloween. A ver, a escoger. Queremos Halloween. Este. Espérate. Este y este y este. Hay pa' todos, hay pa' todos. Hay pa' todos, hay pa' todos. ¿Quieren? Ahí les va. Halloween. Eh, Halloween. Halloween, chavos, Halloween, chavos, Halloween, chavos, Halloween, chavos, Halloween. Que los de arriba, oye, los de arriba, ¿cómo le van? Halloween. ¿Eh? Oye, a los de arriba, hay que darles a los de arriba, muchas gracias. A Richie, Richie, Halloween, Richie, ahí te va. Ay, Richie, wake up, Richie. Otro Richie. Dáselo, porque si no, no le voy a lastimar la otra manita, vale. A Richie. Muchas gracias. Oye, muchas gracias al Chief, aquí está el Chief con nosotros, Ricardo Avila, que nos ayudó. Por supuesto, también al buen Panchito y a Ricardo. Venga, mija, vamos a mostrarle, vamos a, ándale, no vaya a pisar el chocolate. Vamos a mostrarle nuestros, nuestros customs. Pero tu bastón te falta. A ver, déjame, nomás déjame abrocho esto. ¿Cómo va esto? ¿Todo abrochado? Pues sí. Es que se te tiene que ver el chaleco, ¿no? El de abajo no. El de abajo no. ¿Así? Ahí está. Ahí. Bueno, ahí está. Véngase, mija. El día de hoy le damos la bienvenida a todo el público en esta maravillosa frontera, Ciudad Juárez de Puerto Teca. Usted que ya se está preparando para Halloween con su disfraz, nosotros ya estamos más que listos para presentarle el día de hoy. Todos nosotros, todos los que participamos en este proyecto, bueno, recuerde, de los años 20 es para usted, como Katzi, queremos ver qué vamos a tener el día de hoy. Bienvenido. Mire. Es viernes y nuestro fin de semana por fin llegó. Hoy es el día perfecto para que usted nos acompañe. Le tendremos un programazo especial de Halloween y para iniciar le presentaremos un musical para que entrenamiento este día especial con Michael Jackson y su éxito. Thriller. Para que esté relacionado con la información actual, no se pierda las notas del día y prepara los cocteles y tragos más deliciosos este fin de semana con el experto Omar Cárdenas y ya está más que listo con su segmento. Cinemex Plus, el camino le tiene cortesías para que disfrute de la mejor cartelera, gane sus accesos y aquí le decimos cómo. Y Sony Music le tiene un regalo muy especial, la nueva producción discográfica con Vicente Fernández muriendo de amor y entérese de qué manera puede ser tuyo. Y la guapa Valeria Villalobos le presentará los tips y trucos de belleza, prepare lápiz y papel. Y presentándole los tópicos más interesantes de la tecnología estará con nosotros el experto en la materia, Mikey Borrell. Y en nuestra recomendación semanal le daremos a conocer una excelente opción en nuestra ciudad, el restaurante María Chuchena. Cortesías para los mejores eventos, promociones y mucho más se las tendrá nuestra conductora Elizabeth Aguilar. ¡Esté pendiente! Y señora, le invitamos a que no se pierda al modelo de la semana. Usted quedará encantada con este tacazo de ojo. Y para cerrar nuestro programa le tendremos nuestra parodia de Halloween al estilo del éxito de Will I Am, Bang Bang. Es así como queremos que de 9 a 11 disfrute del cafecito de la mañana. Y por lo pronto, ¡Feliz Halloween y muy buenos días! Así es, muy bien, pero muy bien. No, mira, es que no nos dice nada. Oye, por estar acá, que te cuente el chiste, taquito, que nos cuente el chiste. Hoy es día para contar si está aquí. Bueno, pues el día de hoy ya estamos de regreso. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy, muy padre, lo vamos a pasar. Oye, la parodia que les tenemos. Sí, una parodia muy divertida. Esperemos que les guste, que preparamos con mucho cariño porque cada año, bueno, pues es algo que caracteriza el programa de Halloween que creamos o recreamos una parodia, pues para reírnos, no, pues nos basamos en algo para realizarla, pero obviamente no es lo mismo, pero es igual como dicen, ¿verdad? Exactamente. Y nos lo pasamos muy bien, es lo más importante, que nos divertimos. Y esto se trata, que lo pasamos bien, que nos divertimos y eso se refleja precisamente para todos ustedes. Es un regalo. Ya sabe que todo esto que hacemos aquí finalmente es para usted, para nadie más. Así es que muchas gracias, no se despegue. Y es como un video, a ver cuenta que es una parodia relacionada a un video que hizo Will.i.am, el exintegrante de Black Eyed Peas. Un tema, pues un tema musical, un tema musical que lleva por nombre Bang Bang. Y de ahí, bueno, pues sacamos la idea y se ha realizado una parodia, pues obviamente similar. Y el chiste es eso, ¿no? Divertirnos. Es que no se lo puede presentar. Oye, es el soundtrack, este tema forma parte del soundtrack de la película, precisamente The Great Gatsby. Entonces, bueno, pues va muy ad hoc al día de hoy, a lo que estamos nosotros tratando de recrear aquí, la época de los 20. Entonces, esperemos que usted la pase bien. O mínimo, pues sí que le, hay, porque hay muchas personas que ven el programa nomás para ver cómo andamos vestidos. Entonces, a ver qué traemos, que, pues, nos esmeramos el día de hoy para, para parecer, nos faltaron las patuflas, efectivamente, pero pues como era día especial, dijimos, tenemos que andar ad hoc, ¿verdad? Así es, así es, muy bien. Oye, vámonos el día de hoy, ¿qué le parece? Tenemos, pues, un viernes de, de piropo. ¿Ese no es de piropo, eh? Viernes de piropo. Vámonos con el piropo del día de hoy. Y el piropo dice así. Y es que grandes son aquellos que a pesar de ser juzgados por ser quienes son, no cambian para complacer a nadie. Ese no es piropo, ¿sí? No. Esa es, esa es una frase positiva más bien. Sí. Bueno, tenemos una frase positiva el día de hoy. Hoy no hubo piropo. Oye, todo es diferente. Hoy, hoy cambió, hoy varió. Grandes son aquellos que a pesar de ser juzgados por ser quienes son, no cambian para complacer a nadie. Se hace presente anónimo. Anónimo se hace presente el día de hoy para ponerla en práctica. Muy buena frase. ¿Listos compañeros? Listísimos. ¿Listos? Oye, viernes con sabor a domingo. Así es que aprovechenlo. Así que aprovechenlo porque cuando no los pensamos ya va a ser lunes de nueva cuenta. ¿Listos? Listísimos. ¿Halloween quieren Halloween? Queremos Halloween. Queremos Halloween. Queremos Halloween. Queremos Halloween. No se puede. Eso es feo. Como cuando estaba uno en la escuela, ¿cómo era? Cuando estaba en la primaria. Queremos. No, queremos. Decía Halloween. ¿Sí, verdad? Queremos Halloween. Algo así, ¿no? Arriba quieren triqui, triqui. Ahorita les llamamos triqui, 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 truqui, triqui. El día de hoy, en cualquier rinconcito de esta frontera, en donde usted se encuentre, con cafecito en mano, le decimos... ¡Buenos días! Muy bien. Oye, y ahora sí, vámonos. Se acaban. Se acaban los veintes. Ahora vámonos al... One, two, three. ¡Wow! ¡Guau! ¡Magia! ¡Magia, amiguitos! A ver, otra vez. Vamos a blanco y negro. Vamos a blanco y negro. Una, dos, tres. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Vamos a colores. Se le va a atorar allá la máquina. A ver. A colores. One, one, two, three. ¡Wow! La magia, la magia de la televisión. La magia de la televisión. ¿Cuál otro, Noé? Dale, dale un bechón a Noé. Al otro, este muchachito parece que... Este muchachito parece que ni está enamorado, ¿verdad? Está más tonto que antes. No, pues más, más, ¿verdad? Ya más no se puede. Oye, pues ahí está. Muchísimas gracias de nuevo, Quenta, por acompañarnos. Y pues vámonos. Vámonos a ver. Bueno, pues en esos momentos, ¿quién está celebrando a su santo? Y a felicitarlo. Exija su... Su calaverita, ¿verdad? Yo quiero un coñac. Como dicen, exija su calaverita. Su calaverita. ¿Por qué no? Si usted lleva el día de hoy alguno de estos nombres, ¿quiere saber cuál? Bueno, pues a continuación aparecen en pantalla. Porque Zenobio, Claudio, Lupercio y Marcelo están celebrando su santo el día de hoy. Muchas, muchas felicidades. Y exijan, pues podría ser su calaverita, su tricotriz o su chupirul. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí viene incluido a lo mejor. Oye. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, pues ahí está esto relacionado entonces con lo que es el santoral. Vámonos también a fechas importantes, que fue lo que pasó un día como hoy, pero de años atrás. Vámonos a recordar entonces fechas importantes. Y nos vamos a ir específicamente al año de... de 1810. Y es que triunfan las fuerzas del ejército insurgentes en la batalla del Monte de las Cruces. Interesante también lo que ocurrió un día como hoy, pero del año de 1873. Y es que nace Francisco I. Madero, quien se destacó por combatir a la dictadura de Porfirio Díaz e iniciar la Revolución Mexicana el 20 de noviembre del año de 1910. Un día como hoy, pero de 1897, Miale, nace el cantautor mexicano Agustín Lava. ¡Órale, mira! Fíjate, un día como hoy. Con razón. No, pero no, hoy no es Halloween. Mañana va a ser Halloween. Bueno, pues casi, casi. Casi, 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 casi. Oye, bueno, pues...